Sin moverle una sola coma, las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos del Senado aprobaron en lo general el dictamen de la reforma judicial que envió a la Cámara de Diputados. La oposición insistió en que Morena y sus aliados están presionando a los legisladores para aprobar la iniciativa del presidente López Obrador. Incluso el PRI denunció que personas cercanas al crimen organizado los están forzando a votar a favor de esta reforma. Mientras tanto, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia del Consejo de la Judicatura, presentó una contrapropuesta. En esta advirtió que la demolición del máximo tribunal del país y del poder judicial no es la vía para construir la paz y alcanzar la justicia. Le vamos a tener todos los detalles de esta contrapropuesta de reforma judicial de los 43 legisladores que, en teoría, van a cerrar filas para votar en contra y no ausentarse el día que sometan al Pleno esta reforma, la votación de esta reforma. O a ver qué pasa, porque en una de esas la patean para otra fecha en tanto se logran los consensos. Vamos a ver días cruciales, semana importantísima para el futuro de México. Le vamos a tener los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, con 25 votos a favor y 2 en contra, las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos aprobaron en lo general el dictamen de la reforma judicial. Durante la sesión de este domingo, legisladores de Morena y de oposición se enfrascaron en acusaciones. Así se vivió el momento. Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento con circunstancias de tiempo, modo y lugar de al menos tres compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad. Como aquí, quieren decir que están presionando a senadores, a senadoras, ni que fueran chiquitos, hombre, y si se dejan presionar, pues entonces, entonces cada uno asume su responsabilidad. Porque eso no es lo mismo que los moches que dieron en la reforma eléctrica y que verdaderamente es una vergüenza nacional e internacional. No, 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 no vengan aquí con canalladas. Aquí se habla la verdad y se da la cara. Pues así se puso el debate este fin de semana en el Senado y a propósito de presiones, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, responsabilizó al gobierno federal de cualquier infortunio que pudieran sufrir los senadores o senadoras de su partido ante estas amenazas que según Alito Moreno han recibido por parte no solo de las fiscalías, porque a ver, muchos de los legisladores del PRI y de la oposición pues tienen su historia, tienen sus fantasmas en el clóset, por decirlo menos, y entonces vienen las presiones de las investigaciones, las fiscalías, las carpetas. Y además, dice Alito Moreno, personas cercanas al crimen organizado con la intención de que voten a favor de la reforma judicial. Así lo denunció ayer el presidente del PRI. Pero ahora estamos llegando al extremo de que legisladores de varios partidos de oposición están recibiendo mensajes de personas cercanas al crimen organizado para avalar y apoyar su reforma al Poder Judicial que presenta Morena y sus aliados. Hacemos responsable de cualquier infortunio que le pudiera ocurrir a nuestras senadoras o senadores o a sus familias al gobierno de la República. A las mexicanas y mexicanos que no quieren jueces a modo del gobierno les decimos el PRI resistirá y no nos van a doblar. Y la senadora María de Jesús, conocida como Chuya, propuso linchar a los legisladores de oposición que respalde la reforma al Poder Judicial. El comentario lo hizo durante su participación ante el Comité Estatal del PAN en Aguascalientes. El voto es de ustedes y ustedes le van a fallar a México, a los ciudadanos. Esto no es política, ya bien lo dijeron los muchachos aquí. La política es otro trabajo y esto es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadasos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos, gente con decisión y firme y que estemos ahí porque no vamos a votar a favor. Bueno, pues así los comentarios de esta legisladora del Estado de Aguascalientes. Y Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, al igual que a Dan Augusto López, el coordinador de los morenistas en esta Cámara, consideró que el número necesario de legisladores para lograr la mayoría calificada y reformar la Constitución. Es 85, no 86. Ya la matemática ahora por delante o la interpretación de ellos a su gusto de cómo debería ser la votación para lograr la mayoría calificada. Y dicen que no hay bases jurídicas que respalden esta afirmación de que se necesitan 86 legisladores o senadores para sacar la reforma. Escuchemos. Senador, hay una polémica. ¿Son 85 u 86 los senadores que... Yo creo que a mí, si me preguntas, hay elementos jurídicos que así se han hecho. Ahora sí, como en la escuela, cuando era de punto 4 hacia abajo, era el número inmediato anterior, de punto 6 hacia arriba, el número inmediato superior. No hay un punto 3 de senador. Y desde mi punto de vista, en sentido estricto, un 85 senadores sería suficiente. Bueno, mientras tanto, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se tendrán los votos necesarios para aprobar la reforma al Poder Judicial el miércoles 11 de septiembre en el Senado de la República. Por su parte, el presidente López Obrador evitó pronunciarse al respecto. Al ser cuestionado durante su gira por Quintana Roo sobre el inicio de la discusión de la reforma en el Senado, el mandatario prefirió cambiar de tema y hablar sobre su guayabera bordada en Chiapas. Así fue el momento. Presidente, ¿qué espera de la discusión de hoy en el Senado? Presidente, ¿qué espera de la discusión de hoy en el Senado sobre la reforma judicial? ¿Confían que consigan los votos? ¿Cómo ven la protesta, presidente? ¿Cómo ven la protesta? ¿La protesta? ¿Qué es? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Norma Piña presentó este domingo una propuesta alterna o contrapropuesta de reforma al Poder Judicial, la cual permitirá establecer un sistema integral de seguridad pública y justicia en el país? Hoy pongo sobre la mesa propuestas concretas para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México. Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia. Pero, ¿qué dice exactamente la propuesta de la Suprema Corte de Justicia? En la siguiente nota les explico. Después de que senadores comenzaron la discusión y votación de la reforma judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, presentó una contrapropuesta. Se trata de dos documentos que contienen nueve apartados en los que se desglosan 66 propuestas. Estas surgieron de un amplio diálogo que involucró a actores claves en seguridad y justicia además de la participación de legisladores, académicos, organizaciones civiles y víctimas de la violencia. Entre las propuestas se encuentran unificar las reglas y procedimientos de la votación en los poderes judiciales del país para asegurar que el acceso y la promoción en los cargos se realice a través de procedimientos que evalúen el perfil, conocimiento y competencia de los candidatos. Revisar los procesos judiciales para enfocarlos en una justicia centrada y desarrollar programas de captación en ética y legitimidad. Incrementar los recursos y personas de los poderes judiciales estatales. Eliminar figuras que vulneren los derechos humanos como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Desmilitarizar la seguridad pública y mejorar la operación de los sistemas de registro de detenciones. Mejorar los protocolos de investigación para delitos graves, establecer una estrategia integral de búsqueda de desaparecidos y mejorar la formación de fiscales y policías de investigación. Crear una ley general de servicios forenses que homologue los servicios a nivel nacional. mejorar la atención médica, simplificar los procedimientos de ayuda inmediata y garantizar la participación de las víctimas indirectas en los procesos judiciales. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y así mismo, Norma Piña afirmó que la demolición del Poder Judicial no es la vía para superar la crisis de seguridad y de justicia que se vive en México. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros. Es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos. Y la mañana de este domingo Paseo de la Reforma se abarrotó con diferentes movilizaciones en contra de la Reforma Judicial. Trabajadores, jueces y magistrados de todos los circuitos del Poder Judicial de la Federación marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República en la Ciudad de México. El ministro en retiro José Ramón Cosío participó como vocero principal y hubo contingentes también de diferentes estados del país. En contraste, integrantes del Colectivo Jóvenes por la Reforma Judicial realizaron un performance en el que vestidos de túnicas negras y con máscaras exhibieron los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El Colectivo Jóvenes por la Reforma se manifestó en el Senado de la República a favor de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los integrantes del colectivo liderado por Celso Roque y Laila Manilla protestaron disfrazados de cerdos, lobos y ministros aludiendo al actuar sucio y voraz de las personas juzgadoras. Recordaron los altos sueldos de los ministros que apoyaron sumarse al paro de labores en el Poder Judicial y leyeron casos de corrupción e impunidad tolerados por el Consejo de la Judicatura. Al acto acudieron más de 100 jóvenes de universidades como la UNAM, UAM y el Instituto Politécnico Nacional. La reforma al Poder Judicial de la Federación fue aprobada en lo general y particular por la Cámara de Diputados y enviada al Senado de la República para su discusión a partir de este domingo. Elena Armendariz, Heraldo Media Group. ¿Quién de los 43? Porque vaya número además, 43 legisladores, senadores y senadoras de oposición que ya dijeron según el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, todas las bancadas van a cerrar filas para que el día de la votación, a pesar de los cálculos de si son 85, 86 senadores los que se requieren para la mayoría calificada, pues los 43 se dice van a cerrar filas, salvo uno que está en duda que es Miguel Ángel Yunes Linares que es el titular de una curul, compitió él, por cierto, contra Rocío Nale en la candidatura, en la campaña por la gubernatura de Veracruz, fue candidato de la oposición y perdió y lo arrasó por completo Rocío Nale que será la próxima gobernadora con todos los cuestionamientos pese a que arrastra serios cuestionamientos con la refinería de Dos Bocas y desde que era legisladora pero sobre todo con la refinería de Dos Bocas y con todas sus propiedades que se le han encontrado a Rocío Nale y a su familia bueno, con todo y todo la aplanadora de Morena le alcanzó a esta zacatecana que después se convirtió veracruzana por el tiempo que ha vivido allí y que ahora será gobernadora le alcanzó para lograr esta votación el chiste es que Miguel Ángel Yunes Linares quien fue electo como senador después de que no ganó la candidatura y la gubernatura ahora será senador es senador del PAN senador de la República y su suplente su padre Miguel Ángel Yunes Márquez quien se dice pues va a ser el Judas o quien traicione a este bloque opositor y que le dé finalmente el voto que requiere Morena y el oficialismo para que pase la reforma judicial en el Senado de la República se dice que será su padre porque Miguel Ángel Yunes Linares ausentará el día de la votación que es el miércoles y su padre ex gobernador de Veracruz los dos perseguidos política y judicialmente con órdenes de aprehensión además de otro hermano de Yunes Linares que también tiene órdenes de aprehensión en Veracruz se dice que ya negociaron pues eso la impunidad ya ve que la política pues es cuestión nada más de sentarse a negociar lo mismo cargos que impunidad que con dinero en la política de México que le vamos a hacer la que tuvo el PRI el PAN Movimiento Ciudadano y ahora Morena con estas super mayorías que tienen en los congresos locales en los estados de la República y en el Congreso Federal y bueno pues van a repetir en la presidencia de la República a partir del 1 de octubre con Claudia Sheinbaum pues así se las gastan los políticos vamos a ver si esto se confirma porque ya hubo reuniones se dice entre Adán Augusto López coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República y los yunes el yunes papá Miguel Ángel yunes Márquez y Miguel Ángel yunes Linares el titular de ese curula en el Senado por parte del PAN sería trágico que un legislador del Partido de Acción Nacional sea el que traicione a toda la oposición primero a su bancada y luego pues al resto de la oposición porque pues le daría el traste con la estrategia de contención de esta reforma que por lo menos les permitiría a la oposición alargar este periodo de discusión y que no pase fast track al vapor como se está queriendo pasar esta reforma que la verdad a mi parecer es lo que tendría que suceder porque es una reforma de tal calado de tal de tal profundidad que le va a cambiar pues la cara a la institucionalidad de México y por supuesto a la procuración de justicia que vendrá aparejada con una reforma a las fiscalías que eso tiene que ver con la procuración de justicia pero por supuesto a todos los juzgados y a todas las instancias judiciales en México tanto a nivel federal como local y eso nos habla de cómo se hace justicia en México y cómo pues el gobierno y el partido en el poder van a controlar ahora a los jueces magistrados y ministros con esta reforma porque es un tanto irónico que al querer supuestamente darle al pueblo la potestad de elegir a sus juzgadores pues la realidad es que el filtro para que elijan el pueblo a sus juzgadores pues es el gobierno el partido en el poder ¿por qué? pues porque algunos de los ministros por ejemplo o de los magistrados del tribunal de disciplina que son los dos van a ser los dos entes más importantes a partir de esta reforma pues van a pasar van a ser propuestos por el ejecutivo de Claudia Sheinbaum por el legislativo de Morena con esta mayoría abrumadora que tienen y por el judicial que pues será de Morena también entonces no es la gente la que va a elegir la gente a los que ya eligieron los de arriba como diría el presidente o sea los políticos que están en el ejecutivo en el legislativo y en el judicial o sea el oficialismo entonces es un tanto un contrasentido una ironía que le quieren dar realmente la potestad a la ciudadanía al pueblo de elegir a sus juzgadores pero que ya fueron pre elegidos por los políticos y por los morenistas que estarán con las rientas de estos tres poderes de la unión esa es la realidad de la reforma judicial yo soy de la idea que se debe de no solo de socializar todavía más con la ciudadanía y con todos los involucrados en esta reforma sino que se les debe de dar entrada a las solicitudes a las peticiones a los comentarios que hacen los expertos que pues los han ignorado y no se diga a los trabajadores del poder judicial de la federación o a los jóvenes estudiantes de derecho a todos los han hecho a un lado en esta discusión que no ha sido discusión ha sido al vapor fastra como pasó ayer en las dos comisiones que se requería para ir al pleno esta reforma y bueno ya veremos ya veremos el miércoles si efectivamente se consuma esta traición de los yunes de Veracruz o de alguien más mire lo que dicen en las bancadas de la oposición si se quiere asegurar 100% que la reforma va a ser votada en contra por los 43 legisladores de oposición es que tengan que firmar todos los legisladores una solicitud de licencia y que los 43 suplentes estén presentes el día de la votación ¿por qué? pues porque al cuarto para la votación puede ser que alguien no llegó por cualquier cosa pero si ya tiene una solicitud de licencia firmada le da el paso automático al suplente ahora si el suplente de Miguel Ángel Llunes Linares es su papá Miguel Ángel Llunes Márquez y ya hicieron un acuerdo con Morena para votar a favor de la reforma pues ahí sí ya no hay cómo hacerle pero de la otra manera ya pues nadie podría ausentarse sin que alguien de sus suplentes pues pudiera votar sin ningún problema en fin en fin es una idea que a ver si la asumen la toman los presidentes de los partidos y los líderes de las bancadas de la oposición del PRI del PAN y del MC día crucial el miércoles para el futuro de México ya veremos qué pasa ¡Gracias!